Quiero, quiero un chalet en las Maldivas, mucho dinero Colillas dejas bueno, petando el cenicero Oro colgado de mi cuello, como un sonajero Peta de huida en la mano, regla primera Y de veras, resbalo como aloe vera Yo sigo aquí a la espera, que me quiera de verdad Con mis hermanos reto a la gravedad Me fumo porro dejas y comienzo a levitar Estar en mi espacio, vital es lo vital Ponerme en cao y tal, para mi es lo principal Salir del garito cuando ya voy tomando Botan en la esquina de atrás y paqueo ya Esquivar a lo paquiao y meter la locidad Seguir aguantando fumar hasta que no pueda más Tú de qué vas, enchufate ese hash A este paso vamos a ser los fieles de Satanás Y ya no sé qué decir, primi Apeñadarme moni como la Kini Vengo con mis compas con más tropas que Mussolini Más devastador que la Kimi El barrio, petao de chonis y yonkis Unas con los pantis, los otros ya de tranquis Parece una plaga, todos con ropa de los yankis Y bien a batallar, no estar infraganti Te dije casi en ti, pero te mentí Prepárate que te van a joder el nano y el shanti Veloz como un maserati, letal como penalti Pa' ti, mis rimas crudas como el sushi Eh, quiero tu pussy Sexo hasta el amanecer sin cruci A cuatro como Pucci Salir de fiestuqui con ropa de Gucci Fumarme un porro de sati con hachis Seguiré mi puta línea hasta descarrilar de aquí Ya, ya, yao Que soy alguien hermano Ayer te había dicho bien la coca Hoy vuelvo a discutir su puta madre Porque yo no te quiero Ayer te había dicho bien la coca Ayer te había dicho bien la coca Ayer, 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 ayer Ayer me habia Ayer te había dicho bien la coca Ayer, 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 ayer Ayer, ayer, ayer Ayer, ayer, ayer Ayer, ayer, ayer Gracias por ver el video.